Hoy estamos con un presente bastante lindo en el club y bueno, esperemos que este domingo volvamos a tener otro fin de semana como el que pasó y fíjate vos que lindo sería llegar a un clásico con los dos equipos de Vicuño y McKenna ahí arriba Nosotros, digamos, en las especulaciones que uno habla tiene una diferencia muy interesante pero qué bueno que los dos equipos de McKenna puedan clasificar en este presente porque ambos equipos, ambas instituciones están trabajando para esto y tienen buen equipo Belgrano con sus refuerzos San Martín con sus refuerzos que le están dando resultados y también con chicos jóvenes del pueblo Sí, sí, sí Esta gente, los refuerzos, partido a otro partido nos vamos dando cuenta de que se van se van enganchando más ahí con el equipo con lo que el Tota quiere Sabíamos que este campeonato es un campeonato corto difícil más con refuerzos que nos llegaron a último momento para jugar este campeonato Cuesta, cuesta adaptarse al equipo Por ejemplo, el Mendociro-Ayosa viene de una liga totalmente distinta siempre me lo comentaba le costó mucho adaptarse a este tipo de juego que tiene la Liga de R4, no que es tan competitivo Sí, además lo importante decíamos que de clasificar los dos yo la verdad que no sé bien cómo se dirime pero pueden matemáticamente y eventualmente si clasifican los dos puede ser una final ambos en el octagonal ¿o no? ¿o me equivoco? Creo que sí sinceramente hoy me lo preguntaron pero no te lo podría asegurar pero creo que de clasificar los dos pueden llegar a apuntarse porque creo que se juegan bueno, estudiantes y Bananorte que ya estarían prácticamente porque son dos salvo que Bananorte eventualmente pueda pero de la zona centro-sur sería Bengrano ponerle que clasifique San Martín también y se enfrentarían primero con segundo de la otra zona y viceversa ¿no? por ahí puede darse Puede darse, sí hay que tratar de sumar hay que tratar de sumar porque también puede estar la posibilidad de que se libre a un cupo y clasifique el mejor tercero de las tres zonas ¿no? En definitiva en lo deportivo un buen presente ya los chicos también han clasificado varios para jugar ya a partir del sábado en distintos lugares no sé si hay algún como local este sábado San Martín juega de local este sábado arranca de local con todas las categorías sí la verdad que el presente es muy bueno muy bueno la juvenil les clasificaron el patín artístico primer premio en Santa Rosa también muy bueno eso muy lindo y el fútbol femenino el fútbol femenino ganamos bueno primera edad ganamos se perdió en reserva pero tuvimos un fin de semana de mucho de mucho éxito para San Martín que era lo que nos hacía falta en lo institucional Daniel digo en estas situaciones que bueno es público conocimiento cómo están manejando los clubes cómo se manejan con los costos electricidad bueno todo lo que uno ya conoce está difícil muy difícil pero bueno lo venimos lo venimos manejando como se puede pero bueno es un año no solamente lo pasa a nosotros no 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 correcto la mayoría de los clubes estamos igual se han ido los costos muy altos las entradas a veces no llegan a cubrir los gatos que tenés pero bueno la venimos la venimos la venimos piloteando si la gente vos crees que va menos la gente a las canchas están cubriendo menos se nota mucho la ausencia de la gente en las canchas y seguramente también pasa por la situación que se está viviendo no lo pasa a nosotros lo pasa a Belgrano pero bueno por ahí nosotros hay partidos clave que pensamos que va a ir más gente a la cancha y a veces no es así creo que la situación económica nos está llevando a eso que la gente no se acerque tanto a la cancha como por ejemplo estos últimos años claro y además también los resultados cuando por ahí los resultados no mandan como le pasó a San Martín que tuvo que cambiar técnico después lo de José Luis bueno ahora el Tota comenzó perdiendo después logró empate y hasta ahora bueno ha cosechado interesantes puntos que lo pone como decíamos recién con esa expectativa de estar segundo en el campeonato y por qué no si el domingo se le da porque a Sampacho es la única chance que tiene de es ganar de ganar para poder llegar si no después ya directamente no llegaría más Sampacho es el único que le queda es ganar para tener alguna alguna chance de entrar segundo porque yo creo que Belgrano ya tiene su segundo puesto prácticamente casi asegurado porque tiene una buena ventaja sobre el tercero que son siete puntos cuando quedan doce puntos o sea que Belgrano está muy bien para entrar entre los dos primeros exactamente se sigue luchando como todos los clubes trabajando siempre con alguna cena alguna cosa así si bueno tenemos pensado hacer una apoyada capaz que la semana que viene después tenemos también estamos analizando una cena para fin de año ver si la podemos llevar a cabo este pero bueno todo va surgiendo del momento porque viste que como está hoy el país tendrá que ir viendo porque bueno si 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 hay que ir cautos hay que ser cautos porque bueno de cualquier manera los chicos si tienen que jugar el sábado las chicas tienen que jugar el domingo y primero reserva y que jugar el domingo o sea si por ejemplo nosotros también hemos pensado el partido va el domingo en un horario no muy habitual que a las once va reserva y a las trece va primera bueno por una razón de que no se pudo hacerlo el viernes a la noche claro así que el sábado no se puede porque juegan infanto y después que marca la cancha que hacen un montón de cosas se nos iría muy tarde así que por eso se decidió de acuerdo con San Pancho de jugar ese horario para que bueno también ellos tengan tiempo de llegar y ver el el clásico que va a las cinco de la tarde va a las cinco de la tarde tiene tiempo si tiene dos horitas Daniel no sé si querés contar algo más en cuanto a si hay algún evento próximo alguna rifa en circulación o para que la gente colabore porque sabemos que hoy precisamente el socio o el simpatizante debe colaborar con las instituciones si no no hoy por hoy nosotros en fútbol no tenemos ninguna rifa nada este no sé una otra disciplina no recuerdo si en este momento anda alguna alguna rifa porque también las otras disciplinas por ahí largan si 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 largan rifa y bueno tratamos de que no se junten la rifa de algunas disciplinas como patín este fútbol femenino infanto que no se junten con alguna rifa de 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 primera reserva ¿no? ¿cómo es la situación del chin y cómo ven ustedes al chin allí en gimnasia en este momento el chin con va? el chin para mí la está rompiendo lástima que bueno por ahí no lo está acompañando el equipo ¿no? pero es una pena que justo en este momento que está pasando el chin muy bueno porque se ve la diferencia dentro de la cancha dentro de la cancha del chin pero bueno ya que sacaste el tema del chin de aclararle ¿no? al hincha o tirarle algo que por ahí anda rumoreando la calle hemos cobrado no no sinceramente no hemos cobrado todavía en estos días nos estamos sentando con la gente estudiante donde bueno ahí van a vamos a tener acceso al contrato que tuvieron con gimnasia y bueno ya creo que pronto en los próximos días estaremos empezando a cobrar la parte que le corresponde a San Martín por eso creo que viajabas el jueves este jueves para la reunión con Dagati o algún escribano contador del club exactamente estaremos viajando mañana y bueno ahí ya vamos vamos a tener con certeza cómo fue el arreglo de estudiante con gimnasia que todavía no hemos podido hacer eso pero bueno mañana casualmente viajamos para eso así que bueno ya vamos a tener mejor información ya para o sea la información correcta para brindarle al socio y al hincha es decir de esta venta San Martín recibe un porcentaje y si San Martín recibe un 15% de los cuales bueno hay que ver los gastos los gastos que hay que le queda el club así que bueno eso se va a saber mañana la verdad que hoy el Celeste ha dado jugadores como bueno como Chin que ya ha hecho las inferiores acá se fue estudiante estudiante bueno gimnasia hoy Garoni también creo que es Joaquín Garoni que están estudiantes también si Joaquín está pasando un muy buen momento en estudiante si aparte está en primera si el otro día estuvimos hablando con Agati y Gabuti están muy contentos con Joaquín hoy por hoy creo que lo lo tienen como el chico que más más ha crecido así que bueno están está bien los clubes tienen tenemos una muy buena relación está bueno llevar chicos y estudiantes y que tengan la posibilidad de poder llegar como como llevó el Chin también está el otro chico de Garoni el Tobías se fue a probar quedó y ahora creo que en noviembre vuelve el chiquito de Gritier que fue pero no quedó pero sí lo tienen en cuenta tienen que volver hasta el fin de año y eso es bueno para el club porque poder sacar chicos a otro nivel o a otra competición otro campeonato es muy bueno la verdad que nos gusta o no nos gusta estudiantes que hubiese una vidriera no solamente porque estén en Nacional sino que tiene muchos chicos uno está hablando de Maquena pero seguramente hay chicos de toda la región más allá de los chicos que tienen desde la ciudad de Cuarto no para la liga es muy bueno que estudiantes estén jugando acá arriba ninguna duda es una buena vidriera para los clubes de los cuatro el interior para el resto de los clubes de la liga que estudiantes por ahí nos lleve jugadores es muy importante para los clubes muy muy importante que nos lleve las puntillas de los clubes que nos lleve